Buenos días, un gusto saludarles en este V Congreso Iberoamericano sobre Turismo Sustentable, celebrado en la Universidad Estatal del Sur de Manaví y organizado por RIMA, la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, y todas las entidades que aparecen en pantalla. Tengo que agradecer la participación especialmente al profesor Jordanis Puerta de Armas y a todo el comité organizador que me ha dado la posibilidad de compartir con todos ustedes este primer día de Congreso con esta ponencia magistral. Un afectuoso saludo también a los doctorandos y doctorandas que tienen una estrecha vinculación con la Universidad de Alicante, institución a la que represento, particularmente al doctor Walter Pín Figueroa, a la doctoranda Soledad Aillon y al resto de estudiantes de doctorado que tienen una vinculación muy estrecha con nuestra universidad. Les voy a participar mi conferencia que lleva por título Formación y capacitación en turismo rural inteligente. La experiencia del proyecto europeo es más rural. Un proyecto que comenzamos el pasado mes de noviembre, que ha tenido sus altibajos, sobre todo condicionado por la propia pandemia y que tengo también el privilegio y el honor de coordinar en la Universidad de Alicante trabajando con otros compañeros del Departamento y Grupo de Investigación de Geografía Humana como son el doctor José Antonio La Rosa, el doctor Xavi Amad Fontesinos, el doctor Carlos Cortés, el doctor Samuel Ortiz y también el licenciado en geografía Alberto Llorente que además es el presidente del Colegio Profesional de Geógrafos en la Comunidad Valenciana. La ponencia va a constar de cuatro partes. El primero, un contexto socioeconómico. En segundo lugar, el concepto y los elementos que conforman lo que denominamos territorios rurales inteligentes. En tercer lugar, el proyecto es más rural, cómo se forma y particularmente qué consiste. Y luego, una serie de conclusiones. En relación al contexto socioeconómico, tenemos que decir que hay un notable envejecimiento, sobre todo en algunas regiones de Europa, que en los últimos años se ha endurecido drásticamente. Favorecido por la esperanza de vida, la gente más longeva, vive más, afortunadamente, pero también las tasas de natalidad son muy bajas. Además, en los últimos años también se ha evidenciado un incremento notable de la movilidad, sobre todo del campo a la ciudad, a lo que también ha dado lugar a una falta de cohesión territorial, a una mayor polarización de recursos, tanto económicos como humanos, en algunos territorios frente a otros, y problemas, sobre todo, vinculados al tema de la sostenibilidad y del medio ambiente, sobre todo cuando se trata de espacios rurales. Tenemos que este proceso de envejecimiento y también de despoblación en las áreas rurales se ha agudizado notablemente en España, una tendencia que empezó ya en la segunda mitad del siglo XIX, que se agudizó en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo con las políticas del dictador Franco, que favoreció el desarrollo de los polos industriales, pero también el desarrollo del turismo, y como ven en el mapa, notablemente se ve la concentración de población y de recursos, sobre todo en las áreas más litorales, en los núcleos más industriales, también del norte, en las áreas insulares tenemos mayor grado de población, también porque la densidad, en este caso, es mayor por el menor territorio, y luego Madrid y toda su área metropolitana, con algunos núcleos también en la zona de Extremadura. Numerosos informes han dado lugar a la necesidad de actuar. Informes de entidades bancarias como el BBVA, informes del Consejo Económico y Social, numerosos artículos de prensa, han evidenciado la necesidad de acometer con garantías este proceso de despoblación en Europa, pero particularmente en nuestro país. Además, en los últimos años, también la literatura, tanto la literatura de corte ensayístico, como la España vacía, de Sergio del Molino, o los últimos, las voces de la Laponia española, de Paco Cerdá, ambos periodistas, han dado luz y taquígrafos a este proceso. Pero además, la novela, la narración, de los últimos años, Un hipster en la España vacía, donde narra las experiencias un poco dantescas de un urbanita, que de Madrid se va a un pueblo, en este caso de la provincia de Teruel, o del magnífico Santiago Lorenzo, con su novela Los asquerosos, donde habla de los mochufas, es decir, de esas personas que van de la ciudad al campo, pero sin tener realmente conocimiento ni sensibilidad hacia la cultura, en este caso campesina, o por ejemplo, la magnífica obra de María Sánchez, Tierra de Mujeres, donde dota también al mundo rural, sobre todo, de esa pincelada de género, donde las mujeres, donde ese matriarcado es tan importante, sigue siendo tan importante en el mundo rural, porque la mujer asienta población, y además que desempeña funciones que a veces son invisibilizadas. La realidad es preocupante. Tenemos esta pirámide de población, en una comparativa, envejecida, tanto en la España rural, como en la España, podríamos decir, no rural, pero de los 8.131 municipios, es un dato, para que vean la importancia del fenómeno, que tenemos en España, más, aproximadamente el 73%, tienen menos de 2.000 habitantes, y ocupan una superficie superior al 55%, con una densidad poblacional de 9,8 habitantes por kilómetro cuadrado, y notables índices de masculinidad, que hace que, sin duda, los territorios rurales sigan envejecidos, porque además, la mujer ha marchado, ha marchado a la ciudad en busca de mejores condiciones. Para todo ello, han surgido una serie de proyectos, de proyectos europeos, tenemos la seranía celtibérica, que recoge a siete comunidades autónomas, de España, que es la segunda región, más despoblada de toda Europa, junto a la zona de Laponia, en los países eslavos, y también, el proyecto de las áreas, escasamente pobladas, del sur de Europa, donde convergen, tres comunidades autónomas, este es un proyecto, llevado a cabo, por la patronal, por los empresarios, y que están buscando referencias, en Europa, con buenas prácticas, que hayan podido, sobre todo, frenar el proceso de despoblación. Y uno de esos modelos, que han identificado, han sido las tierras altas, de Escocia, donde, desde el desarrollo local, se ha establecido, una serie de directrices, que han podido, en este caso, paralizar, incluso, darle la vuelta, al proceso de despoblación. En la comunidad valenciana, que es a la que yo pertenezco, Alicante está aquí, pues, también hay un notable número, de poblaciones, envejecidas, y, donde la sangría demográfica, ha sido, ha sido, notable, en los últimos, en los últimos años. En el año 2017, se creó, la agencia, para, antidespoblamiento, Avan, donde, se intentaba, medir, la despoblación, atendiendo, a una serie de indicadores, indicadores, como la densidad, poblacional, indicadores, como la, mayor o menor, accesibilidad, física, pero también, conectividad, en este caso, digital, indicadores, como el dinamismo económico, el mayor o menor grado, de dinamismo económico, y, sobre todo, el tema, de los equipamientos públicos, muy vinculados, a servicios básicos, a sanidad, y, particularmente, a educación. Bueno, pues se generaron una serie de índices, se identificaron una serie de poblaciones, y se han habilitado una serie de inversiones, y de subvenciones, a esos territorios, al objeto de paliar, y frenar la despoblación. Pero también, otros aspectos importantes, en cuanto a las medidas, tomadas a nivel gubernamental, a nivel nacional, está, también desde el año 2017, la estrategia nacional, frente al reto demográfico. Pero también, cada una de las comunidades autónomas, que articulan el Estado español, también han acometido soluciones diferentes. En el caso de la comunidad valenciana, más allá de la agencia antidespoblamen, que se creó hace dos años, se han apoyado, también en las universidades públicas valencianas. Y es ahí, también el hito importante, el papel que podemos cumplir, las universidades públicas, al objeto de, plantear jornadas de formación, plantear jornadas de reflexión, plantear informes, y sobre todo, también, otra serie de documentos, como, el Plan Estatístico Valenciano Antidespoblamen, es el plan más ambicioso en la historia de la comunidad valenciana, coordinado por la Universidad de Valencia, y particularmente por el profesor Jorge Hermosilla, catedrático de geografía, y vicerrector de proyección territorial a la sazón, en la que participamos, las cuatro de las cinco universidades públicas valencianas, con un equipo interdisciplinar, donde hay geógrafos, donde hay economistas, donde hay ingenieros, donde hay abogados, y cada uno, en las competencias y en las especialidades, hemos aportado, pues, nuestra visión sobre diferentes temas. Diferentes temas, porque el propio plan se ha articulado en cinco líneas estratégicas. Una línea económica, otra línea medioambiental, otra línea social, otra línea estratégica cultural, y una quinta línea vinculada a la gobernanza política. Pero lo más importante también ha sido el proceso de participación pública que ha tenido este plan. Debido a la pandemia, hemos tenido que hacerlo a nivel online, pero se han hecho más de 12 reuniones, donde se han acometido, desde entidades locales y supralocales, donde han participado los empresarios, donde han participado las cooperativas, donde han participado los grupos de acción local, emprendedores. Ha sido realmente magnífica todo el trabajo desarrollado durante estos meses, y esperemos que el próximo mes de octubre se presente con las máximas autoridades políticas del país, este plan en Valencia. El segundo punto a tratar son los territorios rurales inteligentes, o lo que se denomina también las Enmar Vilas. ¿Qué son? Pues es un renovado concepto, que empieza alrededor del 2012, a principio de la presente década, en la que se plantea que las nuevas tecnologías pueden fortalecer el aprovechamiento de los recursos de los territorios rurales, sobre todo abriéndoles nuevas oportunidades, no solamente a los habitantes, sino también a las empresas asentadas en esos territorios. Favoreciendo procesos de innovación y también renovados productos. Pero la tecnología tiene que ir acompañada también de otros elementos, como el capital humano, el capital social, la potenciación de las capacidades de la comunidad, el buen gobierno, la participación comunitaria, y sobre todo también de un proceso de alfabetización, es decir, tenemos que formar a la gente, que cualificarla, para todo este tipo de temáticas y particularmente de herramientas, para mejorar sus condiciones de vida y también para optimizar otros aprovechamientos de interés en relación, pues, a los desechos agrícolas, a la promoción de los recursos locales y patrimoniales, al soporte de las TIC a la hora de llevar a cabo diferentes emprendimientos, la revalorización de la gastronomía local, etcétera, etcétera. Bueno, aquí se plantean también lo que se denominan las granjas inteligentes, con una serie de elementos al objeto de mejorar el rendimiento, sobre todo en los usos del suelo, el habilitar lo que se denomina la flota de agronegocios, en las que se mezclan diferentes abonos y optimizan, en este caso, las tareas en la granja, la integración de servicios, la cualificación y formación, la mejora de la logística, la gestión del Big Data al objeto de recoger todos estos inputs y procesarlos para mejorar, en este caso, el rendimiento y el negocio de la propia granja, tractores inteligentes, los drones, también para controlar y cuantificar los diferentes gastos y la seguridad también de la granja, establecer también diferentes sensores, ¿no?, para ver la producción y el consumo y también los diferentes hábitos del ganado, todo eso para ser procesado de manera inteligente y optimizado para mejorar el rendimiento de esta granja. Hay otros proyectos en Europa, como el Smart Land, que quieren construir un territorio sostenible, inteligente e inclusivo y como reza también, pues, uno de sus principios, generando cohesión social, difundiendo el conocimiento y favoreciendo el crecimiento creativo. también en favor del medioambiente, de la naturaleza, del patrimonio histórico y arquitectónico y, en definitiva, también del aumento de la calidad de vida de los ciudadanos. En el caso de España, en el año 2017 se publicó el Plan Nacional de Territorios Inteligentes. Todo esto que tiene que ver con la inteligencia territorial se está trabajando ya durante la presente década, a nivel gubernamental. Así, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sacó este Plan Nacional que contemplaba no solamente las ciudades inteligentes, las Smart City, sino también el turismo inteligente que empezó a trabajarse a partir del año 2013-2014 y también a partir del año 2017 lo que se denominó Islas Inteligentes y Comunidades y Comunidades Rurales Inteligentes. En el caso del turismo ya Segitur que era la entidad dentro del Ministerio que se encargó de trabajar los DTI, Destinos Turísticos Inteligentes en el contexto del Plan Nacional Integrado de Turismo, a partir del 2013 empezaron a trabajar en los diferentes indicadores que debían darse para que un destino fuera inteligente. A ello se fueron sumando otras entidades en este caso autonómicas como sucedió en el caso de la Comunidad Valenciana que desde hace unos años ha establecido también la red de destinos turísticos inteligentes en las que establecen ocho marcados indicadores indicadores que van desde la gobernanza colaborativa desde la sostenibilidad al objeto de mejorar y optimizar los recursos públicos y privados y también los elementos energéticos la accesibilidad entendida también desde una doble vertiente la accesibilidad física pero también la accesibilidad digital la conectividad y sensorización que es importante es decir un sistema de información que pueda mejorar de forma directa la gestión de la ciudad del destino a la hora de utilizar a las personas como sensores y eso se consigue a través de los dispositivos y de la utilización de las redes sociales sistemas de inteligencia turística sobre todo a nivel de Big Data en función de las preferencias de los consumos de las diferentes reservas la promoción turística y marketing online la comercialización y la innovación algunos ejemplos que han ido surgiendo en estos años los tenemos en pantalla así por ejemplo en los espacios de interior se han habilitado pues diferentes apps y dispositivos tecnológicos para sobre todo conformar las necesidades para los ciclistas y senderistas se han desarrollado en este sentido apps para avisos de emergencia para rutas guiadas o para la gamificación que es otro de los elementos importantes en el tema del turismo experiencial en cuanto a la movilidad eléctrica se contaría entre otros asuntos con puntos de recarga y alquiler y suministro de bicicletas bicicletas que además se recargarían con la energía solar tenemos sensores de caminos con información cognitiva datos de rutas personalizadas y geoposicionamiento es una forma también de personalizar los destinos y también de acercarnos más a los gustos del turista se plantearían también diferentes equipamientos vinculados a la realidad aumentada para la interpretación del paisaje visión del patrimonio histórico recreación histórica y también una información detallada de la presencia de insectos y sobre todo también de los problemas que nos podrían generar en función de nuestra naturaleza o también expediente clínico y médico tenemos también otros ejemplos sobre el papel que han intentado desde la consellería valenciana desde la consellería de turismo hasta en este caso desde el invatur poner en marcha que son los espacios de montaña inteligente una aplicación con cámara de control para conocer la información volumétrica la densidad de ocupación y espacios protegidos y asimismo la utilización de drones de vigilancia que tendrán un componente importante con la detección temprana de incendios por lo tanto como pone aquí serían herramientas tecnológicas para favorecer la accesibilidad al destino también para personas con discapacidad visual por ejemplo y que se puedan hacer una idea de lo que ven o sea de lo que ven perdón de lo que de lo que tienen a nivel experiencial en segundo lugar favorecer la seguridad del turista y del destino y también la sostenibilidad en este caso del destino en definitiva estamos hablando que un destino turístico inteligente debería comprender dos elementos como pilares fundamentales por una parte esa gobernanza colaborativa en la que participarían pues por una parte las instituciones públicas al objeto de favorecer favorecer las condiciones necesarias para el desarrollo de esos productos turísticos inteligentes a través de normativas pero también a través de subvenciones y por otra parte la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación no como un fin en sí mismo sino como un medio un medio para conseguir esa mejora de la experiencia esa mejora optimización del aprovechamiento de los recursos ese empoderamiento de la comunidad en definitiva una mejora en el medio ambiente en la economía en la movilidad también de los propios turistas en la creación de renovados productos turísticos en base a servicios turísticos una definición y diferenciación de turistas sobre todo porque las nuevas tecnologías lo que van a permitir es un mayor grado de personalización y singularización de los gustos participación de la ciudadanía y sobre todo lo que se denomina vida social o en este caso entendido como capital social es decir el establecimiento de redes de redes comunitarias el turismo rural inteligente deriva de las smart villas y éstas a su vez del concepto de smart city se trata de un concepto emergente que contempla nuevas redes y servicios mejorados a través de medios digitales tecnologías de la comunicación innovaciones y sobre todo un mejor conocimiento y uso de los recursos para beneficio tanto de los habitantes como de las empresas las tecnologías digitales y las innovaciones pero entendidas como un medio y no como un fin en sí mismo para facilitar la calidad de vida los estándares de servicios públicos el minimizar los impactos ambientales y el aumentar esas nuevas oportunidades y sobre todo también a través de una serie de metodologías con las que nos tenemos que sentir familiarizados para eso la importancia de la formación porque si no podría ocurrir como dos magníficas películas en este caso del cineasta francés Jacques Tati en 1958 Mononcleo vinculado a mi tío donde hablaba de casas inteligentes pero donde le daba una pátina hasta yo diría que ridícula porque se reía de esas modernidades que en el fondo resultaban inútiles y luego en el año 1967 con una obra también maestra que era Playtime sobre las ciudades las ciudades escaparate y sobre la homogenización también del patrimonio arquitectónico o como también el gran Charles Chaplin en esa película de tiempos modernos donde se optimiza pues una una máquina para que los obreros utilizarán menos tiempo en comer y más tiempo en la producción en definitiva hay que ser inteligente también en la utilización de las herramientas inteligentes edificios inteligentes celulares inteligentes autos inteligentes electrodomésticos inteligentes y digo yo ¿no es mejor invertir más en educación y tener gente inteligente? pues indudablemente lo que queremos trasladar y sobre todo estamos intentando demostrar en este proyecto es que más allá de la información es decir más allá de los datos tenemos que generar conocimiento y ese conocimiento se tiene que transmitir en industrias y en emprendimientos de carácter creativo donde las nuevas tecnologías pueden tener un papel fundamental así el concepto de turismo inteligente implica integración tecnológica también explorar o explotar las sinergias entre las tecnologías los usuarios y las experiencias que se provoquen en esos usuarios eso en relación a la bibliografía utilizada se necesita una máxima conectividad en los destinos por lo tanto no podemos hablar de turismo rural inteligente si previamente no hemos formado a la gente que vive en el medio rural y sobre todo si previamente no hemos equipado con herramientas en este caso de 5G esos espacios resulta resultaría ridículo como en las películas de Jack Tati por lo tanto la literatura académica coincide en que el turismo inteligente debe inevitablemente abordar las necesidades de los viajeros antes durante y después del viaje siendo la experiencia del turista el núcleo central en el desarrollo de destinos turísticos inteligentes sobre todo al objeto de diferenciarse y de ser competitivos la conceptualización de un destino como inteligente ha experimentado una acelerada transformación de hecho están cambiando están cambiando los indicadores están cambiando los criterios y sobre todo vinculados también a prueba y error porque sobre el papel hay conceptos que quedan bien pero luego hay que trasladarlos y aplicarlos en el territorio pero lo que es un hecho es que se ha pasado de utilizar las nuevas tecnologías en turismo para ver o crear páginas web y gestionarlas en las reservas a otro tipo de experiencias más complejas en todo este contexto es donde aparece la necesidad de una formación cualificada sobre todo destinada a agentes económicos y sociales pero también alumnado y a futuros profesionales en turismo tenemos el Smart Rural su objetivo es crear un programa formativo común entre siete universidades europeas de Alicante Turquía República Checa Eslovenia Lituania la universidad online de Pegaso y Polonia aquí tenéis o tienen una imagen de las diferentes reuniones que hemos tenido porque la pandemia nos ha restringido notablemente la movilidad que teníamos planificada el proyecto se plantea que en un contexto rural un destino turístico se puede transformar en inteligente siempre y cuando haga uso de las infraestructuras de carácter tecnológico sobre todo a través del 4 o del 5G al fin de mejorar la experiencia pero todo eso sin descuidar otros elementos vinculados a la sostenibilidad al empoderamiento de la población local a la diversificación económica de las áreas rurales a la calidad de vida y mejora de los servicios de todo tipo se ha planteado este proyecto como un aprendizaje compartido y también en comunidad queremos poner o estamos poniendo herramientas conocimientos y experiencias de cada uno de los 7 de los 7 países porque además pertenecemos a culturas diferenciadas en este caso nosotros los españoles junto con los italianos somos los latinos pero claro el resto de países son de la Europa del Este y a través de la investigación acción participativa los conceptos se deben nutrir de experiencias y sobre todo hay que plantear este tipo de proyecto vinculado a las necesidades reales del territorio y eso es lo que también estamos intentando trabajar bueno se ha planteado pues una una especie una especie no sino un curso un MOOC ¿qué es un MOOC? pues es un es el acrónimo de inglés del Massive Online Open Course es decir cursos online abiertos y masivos en ocasiones gratuitos en el que solamente tienes que pagar la certificación final que te den pues se ha planteado un curso de 30 horas desarrollado en 7 grandes temas que tienen en imagen turismo rural inteligente en este caso se encarga Lituania el segundo tema nos ha tocado a nosotros a España diseño y cocreación de experiencias de turismo rural inteligente donde hemos intentado aportar sobre todo el paradigma territorial la importancia del territorio y la importancia de la diferenciación de los diferentes recursos en el territorio modelos y teorías de la gamificación que esto lleva a Eslovenia sobre todo vinculado también a la sostenibilidad turismo rural sostenible República Checa turismo accesible Turquía desarrollo inteligente del patrimonio en destinos rurales Polonia el desarrollo de ideas inteligentes para destinos de turismo rural Polonia y modelos y escenarios estratégicos y comerciales para el turismo rural inteligente que lo lleva Italia se espera pues esa producción de 16 tutoriales de 15 minutos 7 módulos con 4 horas cada módulo y al final con un trabajo fin de curso se han articulado diferentes paquetes de trabajo o diferentes productos intelectuales que también se llaman así que van a lo largo de los dos años y medio que está durando el proyecto y que tienen como finalidad pues la gestión de proyectos la revisión y el estado actual del arte sobre todo en relación al turismo rural tan inteligente y cuáles son las necesidades en este caso de implementar un curso de esta naturaleza que es la primera vez que se desarrolla en Europa sobre todo a nivel interuniversitario y sobre todo internacional probar el programa formativo eso nos va a tocar a nosotros en el próximo mes donde vamos a desarrollar durante una semana las diferentes asignaturas las vamos a testar las vamos a evaluar y además nos va a tocar hacer un manual una guía metodológica de cómo aplicar el MOOC para que se pueda implementar en otros países la versión final del programa formativo que va a cargo de Italia las transferencias de soluciones e ideas sobre todo en relación a los stakeholders es importante contar con la población local también con lo que opina la población local y también con la capacidad y posibilidad de que puedan acceder a este tipo de formación para que puedan desarrollar futuros proyectos en sus territorios garantía y evaluación de calidad y difusión y explotación de los resultados y luego pues cuatro grandes etapas que tienen en la imagen evaluación de la documentación científica desarrollo de los contenidos de las asignaturas plan de estudios las guías recursos didácticos estamos ahí en esa fase ahora a partir del año que viene empezaremos con la identificación de los grupos de interés para la formación sobre todo a identificar los stakeholders en cada uno de los territorios donde también lo vamos a testar más allá de testarlo el próximo mes entre nosotros también vamos a salir al territorio para que diferentes empresarios políticos técnicos estudiantes que viven en el medio rural también puedan opinar y mejorar ese programa formativo y luego el lanzamiento e implementación del MOOC que estará certificado por cada una de las siete universidades y que haremos extensivo también a otros países como por ejemplo podría ser Ecuador en definitiva de lo que estamos intentando hacer a través de la formación es pasar de la commodity es decir de la mercancía a la experiencia y que particularmente aprovechando los recursos de los territorios rurales podamos implementar esta línea de pasar de mercancía a bien a servicio y del servicio a la experiencia aquí tenemos por lo que ha sucedido en este caso particularmente con el vino que de pasar o ha pasado de ser un producto agroalimentario puro y duro ha pasado realmente a la cultura del vino y a la notable experiencia particularmente en Europa en definitiva lo que estamos intentando decir es que los productos turísticos sobre todo si apelamos a recursos territoriales en el mundo rural deben más allá de las tecnologías o antes de llegar a las tecnologías deben articular productos turísticos basados en el paisaje y en el entorno en la sociedad local en los servicios en las infraestructuras y equipamientos de carácter básico en la interpretación es importante establecer la interpretación como un vehículo de acercamiento y de conocimiento y sobre todo de sensibilización y de profundización en lo que vemos lo tangible y lo intangible en la comunicación y difusión es decir en la venta bien entendida de los recursos que tenemos en el propio territorio y luego el último proceso la comercialización comercialización que debe ir de la mano o al final buscando un objetivo último la experiencia es decir la experiencia bueno pues en este contexto las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al turismo y como dice el profesor Gersón Beltrán pueden de alguna forma reforzar porque el nuevo turista desde el punto de vista tecnológico pasa de ser un sujeto pasivo que consume información a ser un sujeto proactivo capaz de producir información es lo que se denomina ad prosumer el turismo ha experimentado esta evolución en pocos años y ha cambiado la forma de organización de las empresas la distribución turística y la capacidad de los turistas de abanderar dicho cambio el nuevo turista rural se mueve por el espacio físico pero también por el espacio online para comprender esa relación es necesario analizar la relación entre los turistas digitales y los destinos que tiene lugar en el entorno de internet por medio de canales de información según google travel study internet y las fuentes online son el principal referente al planificar un viaje indistintamente de si se trata de vacaciones o de negocios en definitiva y para terminar diversos perfiles de las universidades participantes tenemos en este proyecto con temáticas y módulos que tenían un sesgo más tecnológico y empresarial que socioterritorial también con este curso lo que intentamos es superar la perspectiva urbanocéntrica de algunas de las propuestas y contemplamos el medio rural desde un enfoque holístico necesitado no sólo de inversiones y subvenciones finalistas con un marcado carácter asistencialista es decir a veces creemos que los problemas sobre todo del medio rural se solucionan con dinero y lo estamos viendo en algunas actuaciones y en algunas medidas el dinero está bien pero al igual que pasa con las tecnologías es un medio no tiene que ser un fin en sí mismo es un medio para conseguir un fin intentamos también en este trabajo comunitario de las diferentes universidades realizando este este MOOC superar la percepción de que el territorio sólo se limite a coger actividades e infraestructuras de base tecnológica SMART sino que además de todo eso necesitamos planes y acciones estratégicas sobre todo competitivas pedagógicas y también territoriales lideradas por las administraciones pero también acompañadas por el resto de los stakeholders de las áreas rurales la propuesta desde la universidad de Alicante es que todos somos geógrafos somos del departamento de geografía humana y contemplamos la innovación más allá de lo tecnológico también la contemplamos desde la perspectiva social y territorial y con un enfoque integrado y eso es lo que intentamos fundamentalmente aportar desde nuestra perspectiva donde es importante la concertación y el trabajo en común de entidades públicas y privadas para favorecer pues estructuras como cooperativas productos turísticos vinculados al agroturismo etcétera etcétera y hay una cosa también importante en este proyecto que es la base de los estudios de caso lo que denominamos las buenas prácticas nosotros desde la Universidad de Alicante hemos propuesto la fundación César Manrique de Lanzarote que es las Islas Canarias yo creo que desde el punto de vista de la gestión medioambiental es un modelo a seguir a nivel internacional y de qué manera se ha integrado el turismo con la comunidad local y con el gran artista y la obra que dejó como legado César Manrique que estuvo en su momento en Nueva York fue íntimo amigo de Andy Warhol del arte pop y luego en los años 70 se fue a su isla Conejera para defender el territorio frente a las agresiones del turismo y sobre todo especuladores y el gran desmán urbanístico que se produjo en los años 70 en nuestro país Segitur Sociedad Estatal Española dedicada a la gestión de la innovación y que empezó fue una de las primeras entidades en Europa que empezó a trabajar ya por el año 2013 esto de destinos turísticos inteligentes y luego también pequeños emprendimientos de los que en este caso un miembro del equipo forma parte como cooperativista que es la camperola Por lo tanto menos pose y más pozo primar lo ético frente a lo estético Es importante que en esto de las nuevas tecnologías de lo inteligente o de lo aparentemente inteligente juguemos no solamente desde el concepto sino también desde la práctica y que sustentemos el concepto desde la experiencia porque los procesos hay que fomentarlos dinamizarlos pero no nos pertenece y por último acabo con una preciosa frase de el desaparecido escritor uruguayo Eduardo Galeano estamos en plena cultura del envase y lo peligroso de ello es que el contrato de matrimonio importa más que el amor el funeral más que el muerto la ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios la cultura del envase desprecia los contenidos por favor que no nos pase esto y sobre todo en el campo de lo académico ni en lo que concierne a la sostenibilidad ni en lo que concierne también al turismo en este caso inteligente que más allá de las etiquetas midemos profundicemos analicemos y sobre todo comprobemos que realmente esos preceptos que están sobre el papel y que más allá de lo tecnológico tienen buscar fines para mejorar las condiciones de vida de la comunidad para mejorar el aprovechamiento de los recursos locales para mejorar la sostenibilidad verdaderamente se cumplan yo aquí termino mi ponencia tengo que agradecerles su atención y su generosidad muchísimas gracias y estoy a su disposición para cualquier duda que les haya suscitado gracias 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 Gracias.